No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Vaya, vaya, vaya PlayerUnknown's Battlegrounds, los creadores oficiales denunciaron a la empresa NITIES ¿Qué? No conoces a la empresa Ese es NITIES, una empresa que copia juegos nada más para apoderarse de su fama Así que yo voy a hablar desde mi punto de vista A ver, a ver, a ver Para empezar, ¿por qué cada vez que salía un juego estilo Battle Royale, estilo Pug Todos decían, nueva copia, nueva copia, ah, díganme por qué Y aún más cuando NITIES acaba un puto juego Y lo siento si los estoy lastimando con mis palabras Pero es que cuando alguien crea algo y otra persona viene solo a copiarlo Espero que en los comentarios ya no haya salido el típico niño rata diciendo Todos son una copia, hasta el propio Pug es una copia Y ahorita les vamos a explicar por qué no es una copia Muchos me van a decir, pero si el Battle Royale ya existía El Minecraft lo trajo de primero Es más, todo nació en una película llamada Los Juegos del Hambre Ya, ya, cálmense amiguitos y les voy a explicar la verdad ¿Cuál es la verdadera demanda? ¿No les suena parecido meter a 100 personas en un lugar, luego trasladarlas en un avión y tirarlas en una isla desolada? La caída del paracaídas, los suministros, los coches, las casas, los edificios, las armas Es más, hasta robaron sonidos Y eso sin incluir cascos, mochilas, chalecos, antibala Es en serio, el que piense que estos juegos de NITIEN son originales de ellos Están locos, están locos Y eso que no hemos hablado de Forcraft con Fortnite Que ahorita los tienen amenazados Me van a decir que no se dieron cuenta que Forcraft no ha salido El servidor está cerrado ¿Por qué? Porque Epic Game le cayó encima Y porque la copia de Forcraft es aún más descarada que la copia de los juegos de Pooh Que calcaron casi todo Por lo que no pudieron sacar el juego y el servidor se encuentra cerrado Pero lo de Fortnite y Forcraft es nada más un rumor Ya que la noticia no se ha escandalizado Pero si nosotros nos ponemos a analizar Todo tiene un sentido común de que el rumor es cierto posiblemente Pero que hay con Free Fire Ellos no copiaron exactamente la esencia del Pooh Aunque a muchos les duela Hay que admitirlo que algunas cositas pues sí Sí se copió Nada, pero cositas pasables Cositas pasables No la descarada como NITI es Y aquí va un mensaje para la gente que juega Free Fire Yo soy pobre aunque no me lo crean Pero el hecho de que yo sea pobre Y que los juegos O sea, no tengo para comprarme un mejor teléfono No significa que solo porque yo tengo un juego Y sé que hay unos mejores Voy a andar en canal en canal Diciendo que Free Fire le parte el culo a cualquier juego Al PUD A otros juegos que se los parte Que es el mejor y todo eso Típico del niño rata Así que por favor Exténganse de andar comentando eso Porque de todo corazón se los digo Se ven muy mal haciendo eso Y volviendo al tema Ya se dieron cuenta Por qué PUD Corporation demandó a NITI es Claro que no fue por el estilo de juego Battle Royale Que eso ya tiene mucho tiempo de estar Fue porque le copiaron la esencia Le robaron sonido Muchas cosas del mapa Etcétera Así que dejadme en la cajita en los comentarios Qué piensan ustedes de todo esto Y me alegra hacer este video Para aclarar todas sus dudas Y si me dicen muy cortito tu video Pues en la descripción del video Está un link Que pueden descargar el archivo Y pueden ver Miles de páginas Bueno, literalmente Son como ciento y algo Y pueden leerlo Y pues darse gusto Ahí más o menos Saludos Saker Gracias por la noticia Por ese archivo De la demanda Que nos dejó boquiabierta a todos Así que esta es mi opinión Del tema Que está revolucionando a todos La demanda De PUD Corporation Hacia NITI es Por la descarada Ya gracias Fortnite también Pues lo toparon Los de Epic Game Y si me preguntan Quién debería ganar este caso Pues para mí Lo debería de ganar Epic Game Y PUD Corporation Por las copias descaradas Que ha hecho NITI es Tal vez así se le quita Y pues hace su propio juego Original De ellos Es que no entiendo Que tiene en la cabeza NITI es Tratar de copiar un juego Exactamente No pueden decir nada Acerca de Forcraft Y Fortnite Porque O sea es la misma cosa Solo con Diferentes texturas Por decirlo así Así que el video Hasta aquí Espero que me lo apoyen Que dejen un pulgar arriba Yo sé que ustedes Al ver este video Pues comparten mi opinión Desde mi punto de vista Y hoy sí Nos vemos Hasta la próxima Ah una cosa Si no tienen activada La campanita Y no están suscritos Al canal Pues por favor Háganlo Hoy sí Chao Te voy a ver el video Te voy a ver el video